Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés, dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12 Fosfo B12 es energía para tu vida De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa Y ya de regreso con el show perfecto, tenemos una invitada perfecta y ahorita el inadaptado de la sociedad, Eduard decía, ah, por fin, mujeres bellas, pero es verdad, hay que dársela, es una mujer muy bella, comunicadora, super linda, pintoresca, con una gracia y un charm muy bien. Si vas a hablar hasta las dos, sigue, sigue, que ella aguanta todo eso. Recibimos en el show perfecto a Karina Bonilla. ¡Bravo! Oye, me siento como en Navidad, no sé por qué. Ay, mira, mira. No, como que sentí que vi un duende de lo de Santa, no sé. Sí, espéralo ahí, espéralo ahí, espéralo ahí, espéralo ahí. Me gusta el flow. Muchas gracias. Férjame, para tirarme una foto. Todo lo mismo es tuyo, te lo sabes. Sí, pero que no se lo quite aquí y que se quede así. ¿Qué? Yo soporto eso con una tanguita. ¡Ah, mira, qué belleza! Pero no con este calor, ¿qué haces? No estoy dirigiendo. No bajo aire. Perdón, Jean Suriel, espérate. 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 Supuestamente la próxima semana habrá más calor que esta todavía. Muchas gracias. Mujer, ¿cómo tú aguantas, Valle? Hay un buen aire aquí. Yo viéndote, de verdad, yo me siento mala. Karina, tú eres 100% dominicana. Pero claro. Con la suya, lo digo. Ah, no, mi amor, que yo tengo una campaña en contra de Maduro y a favor de todos mis venezolanos. Ah, al final te saludó, saliendo. Claro, señor amigo. No, pero espérate. Yo le dije a él, yo escuché de que diputado, yo le dije, no te pongas en esa ratería, amores. Ya, ya. Tú no estás para eso. No, que no pudo, no pudo. ¿Cómo tú vas a saltarme que tú dices que vas a ser diputado? Dejo de creer en todo. No, mira, en una campaña, el 90% de mis amigos y compañeros de la vida son venezolanos y yo me siento parte, fuera de lo que es la historia de Venezuela con República Dominicana, yo me siento parte de esa nación y no, yo casi estoy tatuándome esa bandera. No, es que linda. Si yo no hubiese tenido a Chalín, a mi hijo o a mi mamá, viva, yo me metiera montante por donde sea y me exploto al lado de él para salir de ese azaroso porque allá no hay gente que salga a ver. No hay nadie, no hay valiente. ¿Oíste, Amalfi? Si él estuviera en República Dominicana, ¿tú crees que él estuviera ahí quedando los tonos? Le pasa como el sargento Capción. Oye, yo no entiendo, de verdad. Pero Karina, si tú, por un argumento que esgrimió aquí Amalfi, si tú eres contratada para una ceremonia, para animar a una ceremonia donde está Nicolás Maduro, tú no harías... No me presto, no todo el dinero se coge. Oye, qué palabra, y ese comentario lo hicieron ustedes ahí bajito. No todo el dinero se coge, nada que vaya en contra de mis ideales, de mi idiosincrasia, de mi manera de ver la vida, de mi forma de pensar, nada yo lo hago, me pueden dar millones, yo no lo hago, por más dinero que me ofrezcan. Yo pienso que también hay que tener como la esencia tuya, o sea, jamás en la vida yo voy a sentarme, a animar un... No, no puedo decir... Un evento. Un evento. Un evento. Un evento. Un evento. ¿Dónde está este señor? ¿Dónde está ese señor? Señor. Porque este es familiar. Ese caballero. A él se le olvida, pero este es familiar. No, no, no. No, 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 pero en serio, de verdad, yo no me presto. No todo el dinero se coge, no en todo lo baile hay que pararse a bailar. ¿Por qué? Eso es verdad. Lo maltrataste a Nicolás Maduro. ¿A qué? ¿Qué pasa con Karina? Karina, que no te vemos metiéndole al bloque en las plataformas digitales. No te llaman, no estás cotizada. No es de tu agrado. No me presto. ¿Cómo que no te prestas? ¿Cómo así? Yo no estudié en la universidad y qué para estar metiendo al bloque. Me matan los profesores. Pero la vez que yo entré a Pegatiana con el Pache en el 2014, mi profesor, que en ese entonces era el director de la carrera, Bartolo, ay Dios mío, Bartolo Colón. Colón, Bartolo Colón. No, él se llama así. No cubrió América. El piche. No, no, Bartolo. Se Cristóbal corazón. No, no, no. Bartolo, el profesor. No me la confundo a la línea. No, a él, que lo confundió. A mí no, yo no estoy hablando de Cristóbal Colón ni de nada. Perdón. Hermano de Bartolomé. Me dio a mí, ven acá. Bernardo, coño. Ay, qué linda. Bernardo. Sí, él sí cantó. Bernardo. Sí. Me dice a mí, mi alumna más ventajada, parándose de palmera ahí sin hablar, digo yo, porque para usted cursar la escalera y llegar al último, tienen que pisar el primero, bebé. Ok. O sea, el Pachá no deja hablar a nadie, es lo que tú quieres decir. No, 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 no. Porque tú arrancaste con Bartolomé. No, en ese. Pachá. No, Bernardo. En ese entonces, yo empecé como modelo. Yo trabajaba en Santiago, en la radio, con mi querido Joseph Tavares, que falleció, mi querido amigo, que fue el que me dio la oportunidad de ir a color visión de la mano de Pachá, a quien le agradezco porque es una escuela. O sea, ese tipo hay que dársela. Olvídate de que hay que el show que el personaje, el tipo tiene la capacidad y el don de servicio y también de ayudar a todas las mujeres que están ahí. El que no aprovecha esa oportunidad es porque no... ¿Tú la aprovechaste? Claro que sí. ¿Qué tanto te aportó el haber trabajado allá? Conocimiento. El tipo es una enciclopedia. Sí. Yo entiendo que Pachá es una de las gente más inteligentes de la República Dominicana, que la gente solamente se enfoca en el personaje. No hay que bajarle algo a eso. No, no. Al aire, exagerado al aire que está muy alto. No, lo que pasa... Pero perdón, Karina, al aire. Bájalo un poco. Lo que pasa es que la gente ve el showman, pero detrás de cámara tú te sientas a hablar con el Pachá y no hay un tema que el Pachá no te sepa debatir. En tu situación de salud, ¿cómo te ayudó Pachá? Estuvo siempre ahí. Pachá siempre estuvo ahí. De hecho, a él le habían dicho que yo no tenía cáncer porque, como yo siempre posteaba, gracias a mi querido Emilio Ángeles, que fue un soporte emocional en mi enfermedad, que me decía, oye, nadie tiene que saber que tú te enfermas. Y yo ponía fotos en el resort, pero yo estaba mal en una quimio, llevándome ya tú sabes. Y Pachá le dijeron, ella no te enfermas. Mira cómo andan en qué sé cuánto. Pero cuando Pachá fue a mi casa con Joaquín Palma, que era nuestro productor en ese entonces también, y me vio, el tipo se bajó a dar gritos y dijo, Dios mío. Y yo lo que pasa es que uno da y muestra lo que uno quiere, que la gente vea. Ciertamente. A propósito de ver la televisión, ¿quieres volver a la televisión? ¿Quieres ser una de las chicas extremas? No. No, ¿por qué no? En este país no sirve. No. En medio de la comunicación. No, no, esto no sirve. ¿Cómo haces? No, no, no. Pero tú era comunicadora. Pero ¿cómo que? Yo debía dedicarme, yo tenía que seguir mi carrera, mi primera enfermería, yo debía seguir en esa área. Ahora yo digo, pero... ¿Tú vienes en el Golfo Pélsico tú ahora? ¿Y qué fue lo que me pasó? ¿Pero y qué por qué tú dices que el país... No sirve, nada sirve. ¿Qué tú quieres decir que no sirve en la televisión? Amor, ¿qué no sirve? Amor, ¿qué no sirve? Tú no estás viendo la comunicación de ahora. Tú que estás formado de muchos años, mucho más que yo, no te estoy llamando viejo por seco. No, tu abuelo puede ser. No, yo tengo 40, muy felizmente. Él puede ser tu abuelo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos contemporáneos? ¿Estamos ahí? ¿Pero van ahí? ¿Está adorando? Uno más lejos que el otro. ¿Pero vaya a dos? Pero comprando... ¿Pero viajando en el mismo vuelo van ahí? Sí, papá Lady. Ahí estamos. Tú que te formaste donde un Jackie Núñez del Risco, donde un Freddy Verasgoico, que se hacía otro tipo de comunicación, donde está una Yanna Tavares, donde está una Tania Baez. O sea, yo miro esa televisión de antes y miro lo de ahora y yo lo que quiero es que se abre un hueco en la tierra y me trague para yo salir de esto, porque realmente no lo entiendo. Pero Karina, ¿tú no consumes nada de lo que se está haciendo actualmente? No. Porque si hay mucho, por ejemplo, tú mencionas a Doña Yagna y Doña Yagna sigue con su programa con Yagna. Yo soy bariátrica, yo no puedo comer McDonald's ni nada de eso. Ey, no, que vienen para acá pronto. Pero no puedo, pues yo soy bariátrica. No, ellos. Es lo mismo. Claro, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo no puedo consumir comida chatarra. No puedo consumir comida chatarra. Pero hay mucho que no es chatarra que también. Que ella te habló de Yagna. Ahí está Yagna, Pamela Sueda. Ahí está Luz. No, no, no. Ahora vuelve. O Bandy está ahí. Ahora vuelve Karen Yapur. O Bandy. O Bandy. Uno de los mejores, para mí. También tiene capacidad, intelecto. Pero también está en lo mismo de meter a la de blog. Que no debería de ser eso, o Bandy. Tú no puedes bajar al nivel de los otros. Karina, cuidado si tú estás diciendo eso, porque no te han llamado de una de esas plataformas que están súper posicionadas. Es que no me interesa, bebé. Yo trabajo aquí en RCC Media, bebé. Sí, pero hay un detalle, Karina. Tú trabajas aquí, pero ¿se te ha hecho la oferta de otra plataforma? Sí, sí se me ha hecho. ¿Se puede decir el programa, no la plataforma? No, no, no. ¿Y no has aceptado las condiciones porque es low budget o por el elenco? No, porque no me presto ni a ser seguidora. Yo siempre he sido líder y no creo que yo vaya a ser parte de una manada. No, porque es un elenco, es un elenco. Pero tú dices que trabajas aquí. Claro, a toda marcha. Estás en un elenco. Sí, pero ese elenco es otra cosa. Con una Ivón verazgoico. Sí. ¿Tú te crees que estamos hablando de a lo loco? No, es verdad. A lo contemporáneo hay que apoyarlo. Ustedes pertenecen a una promoción. Sí, es verdad. Que nosotros, ¿verdad? Sí. Le debemos respeto y admiración. La otra generación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo contemporáneo, corazón? Con Ivón veraz. Ella no es contemporánea. Sí, sí. No él, él quiso decir él. Anabel, Anabel, sí. Voy a decir que te hackearon. Ah, es por el lineal que está diciendo algo. Por el lineal. No, ya no ves, mi amor. Por el lineal. Te han hecho una pregunta y tú, como que te he hecho la loca. Como que me dio la mañana. Es decir, oye, ¿dónde? Tú dices primero, no, 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 no consumo la televisión. Y te han mencionado buena televisión. Y tampoco tú la consumes. Pues tú no consumes ni la buena ni la mala. Hablé de la comunicación chatarra. A Yagna me encanta. Una Pamela Suez me encanta. Pero las ve. Claro, una Luz García me encanta. ¿A quién tenía de invitado esta semana? No, pero espérate que tú también me quieres poner como loca. Yo ando viendo eso todos los días. Es un día que yo lo veo. Ahora, lo que yo no consumo es lo demás. Eso sí no me preguntan. Sin embargo. Pero me meto a YouTube. A veces no tiene tiempo. Sí, Karina, pero tú no consumes eso que tú dices que te gusta. Sin embargo, de lo demás tienes más conocimiento. Ay. No necesariamente. Oh, qué verdad. Porque tú me preguntas a mí de lo que metí al blog. ¿De qué? Menciona tres figuras. De qué meter al blog. No sé lo que es eso. Tú no sabes qué programa salió del aire ayer. No. ¿Quién salió del aire? ¿Lo sacan a quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Qué fingidora que haya que llegar a alguien. No. Sí. No. Qué dura a ti. No. No. Te lo juro. ¿A quién sacan del aire? Vítale, vítale. No estás jurando. Atiende, atiende. No, no, no. Tus amigos del medio. ¿Cuáles son? Dale, dale, dale. Dale tus amigos. Amigo de verdad. Sí. Enrique Crespo. Ah. Enrique. Dale. Que le mete al blog que con duro. Doscientos personas. Dí que no. Eso es él. El principal. ¿Quién más? Y le ha bajado mucho. Le ha bajado. Ahora le ha bajado. Le ha bajado, pero pionero. Le ha bajado. Le ha bajado. Porque si tú lo comparas con antes, cuando empezaron el circo, eso ni se parece. Sigue tus amigos. Sigue tus amigos. Eh... ¿Sí? Aris Leyda Villalón a la Condesa. La Condesa. Bueno, la Condesa dura. Vamos. Sigue. Yocasta Díaz. Ay, mamón. Te consagraste ahí. Yocasta Díaz. Ah, fuiste su maestra. Y ha sido una gran alumna. Una de mis mejores amigas. Yo casi. Dale, sigue. ¿Quién más? La pitoniza. Jenny Blanco. Bella Jenny también. Excelente. Jenny Blanco. Jenny Blanco. Está bien, está bien. Está buena la red de apoyo. Subiste, subiste la vara. O estás fingiendo, puede ser. No. Sí, claro. No estoy fingiendo. Porque el que me conoce sabe que mis amistades, fuera de lo que es la comunicación, son la gente que te estoy mencionando. Llama a Jenny ahí a veces, a ver. Llámala por allá. Jenny está de Nueva York. Ella tiene WhatsApp. Ah, ah, ok. Pero está de Nueva York. La llamada no entra. No, no, no. Mi hijo vive en Europa. Dale, vamos a ver. Vamos a ver. Y que enseñe la última conversación con Jenny. Mírala ahí. Dios mío. ¿De qué fecha es? No, no, llámala. Del 2020. ¿De cuándo es? ¿Cómo 2020? Es mentira. No, que la llame. Llámala, llámala, llámala. Llámala. Chimosito. Cruz a los dedos y llama. Sí, a ver. Vamos a ver si lo coge. A ver si lo coge. Ella se está poniendo. No, pero se está ocupada. No te crees. Esto era Yocasta, Díaz. Vamos a llamar a Yocasta. Vamos a llamar a Yocasta. Ah, no, espérate. Ay, Yocchi. ¿Tú un batido blanco? No. Se la tumbó. Se la tumbó. No, no, no. Espérate que, mira. Yocasta, Yocasta. La señal aquí está fuerte. Pon el Wi-Fi. La Fontaine. Vamos a poner una recarga. No, yo tengo la señal aquí adentro. Yocasta, vamos a ver. Que ponemos una recarguita. Sí, de 25. No, pero póngame el internet de aquí porque de verdad está fuerte. Ay, de verdad. ¿Y cómo? Porque tú eres amiga de Yocasta y no tienes minutos en internet. Te la llamo yo a Yocasta. ¿Y qué es? Porque mi número es internacional. ¿Oíste? Como masa privada. El visa que yo tengo es dominicano. Pero mi teléfono es de Estados Unidos. Vamos a llamarla. ¿Tú vivís afuera? Of course, yes. Está nublado. Afuera y adentro. Está nublado. Que entre, que va a llover. Va a llover, está nublado. Ahí viene porque tú sabes que ella tiene residencia. Y entonces tiene que estar allá todo el tiempo. No, yo no tengo residencia, bebé. Tenía un novio. Visa de paseo. Que tenía un novio. ¿Fuera? No, mi hijo y mi mamá viven en Estados Unidos. Sí, es así. Que llame Enrique Crespo. Yo tengo visa de periodista. No lo va a contestar porque se acotó a las 6 de la mañana bebiendo anoche en el barcito. ¡No me digas! ¿Y ese es tu amigo? ¿Y ese es tu amigo? ¿Y qué haces? Vivimos juntos. ¿Qué? Vivimos en la misma casa. O sea, tú y quién que viven juntos. Enrique Crespo. Ah, yo no sabía. Ok, está bien. Estábamos anoche despatillándonos en el barcito. Ok, mira. ¿Y si no me llamaste ahí para eso? No, ya, ya. No, pero la señal. Ok, vamos. Mira, es que mire. La señal que está fuerte. No, no. Llama a Jenny, a Jenny. Pero es que no, mira, no hay señal. No, pues está bien. Te ponemos recarga. Pone el internet de aquí, ven, Juy. Que llame a Amelia, Amelia. Llama a Amelia. Amelia Alcántara. Es tu amiga, Amelia. La quiero mucho. Ok, pero entonces fuera. No es que mi amiga... Se odian, se odian. No, jamás. Jamás. Una niña que cuando hemos hablado y conversado, que por WhatsApp, cualquier cosa que yo le pueda decir o ella a mí, siempre está ahí. Tú dijiste en un programa de mi hermano Dari que la televisión es una vitrina. Sí. ¿Por qué tú dices que es una vitrina? Ah, tú. Y tú lo dudas. No, yo te pregunto. Vamos a hacer una encuesta de todas las mujeres que hay en la televisión, cuáles han estudiado comunicación, cuáles se han formado, qué es lo que hacen. Una mujer que se ve bien, que habla bonito, va, vamos a darle un micrófono. ¿Para qué tú crees que es? ¿Por qué tú sabes que la televisión no paga? ¿O qué te va a hacer loco? A menos que tú seas dueño del programa, tú sí, tú siguesa, una Pamela Sue, una Yagna, pero, y una Lugacía. Dime. La televisión no paga. Es que no paga. No hay dinero, tú te defiendes, que eso es una mentira. Entonces, ¿para qué tú dices que ella usa la vitrina? ¿Para qué? ¿Para qué tú crees, more? ¿Y cómo se paga la casa y todo que hay que pagar? Y los vehículos fabulosos. O sea, ¿quiere decir, Karina, que en el momento en que tú estabas con el Pachá? ¿Para qué comunicadora que tiene en vehículo que ni yo que tengo dos mil años trabajando? Cuando tú estabas con el Pachá, tú estabas de vitrina exhibiéndote para... Si tú supieras que la... Te hago el gombo que tú estabas en la televisión. Si tú supieras que la única que estuvo con nómina, y a pesar de que duré dos años, fuera... ¿En nómina? ¿En el Pachá? Sí. ¿Cuánto te pagaban? Fuera del programa. Siete mil pesos. Por la salud. ¿Y comida? No, un chismas. Y no, y un pica-pollo los sábados que no daban 15 mil. Rico, buenísimo. Muy bueno, mi amor. Ay, a veces llegaba crudo, ¿no? Es una pica-pollera. Te daban un viejo 15 mil. No, no, no. Ponle dos pesos más. ¿Qué? El Pachá. Veinte mil. Te daban veinte mil. Y duré dos años fuera del programa. ¿Pero tú ganabas más que domingo en ese momento, entonces? Más que el Pachá. No, no. Es verdad, más que el Pachá. Señor, el Pachá pica. No, él pica. Pero el ELEGA. Pero Pachá es muy desprendido también. Sí, sí. Todo lo da. De verdad. Pero es a los pobres que él le da. El ELEGA o no. Pero como tú dices, Karina, lo de la vitrina. Cuando tú estuviste en ese tiempo en el Pachá, ¿tú recibiste propuestas de ese vitrineo o de estar frente a una cámara? Como modelo, ¿recibiste propuestas tú? Claro, muchísimos políticos de esos viejos rastreros que van a los programas. ¡Ay, Dios mío! Y que hacen campaña. ¿Qué? Claro. ¿Y te enviaron regalitos? Claro. Ay, sí. ¿Y recibiste regalitos? Yo tenía... ¿Qué te regalaron? No, no puedo decir eso. No, pero los regalos los pueden mencionar. Ok, los regalos. Ah, los regalos. No, a mí me regalaron un vehículo. ¿Un vehículo? Señor, ¿qué inquieto? Pero vea que espérate, ¿un K5? No, 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 no. Fue una yipeta. ¿Una yipeta? Sí. Que él debería de... ¿Una yipeta? ¿De cambiada? No, revuelve. Es que necesito. Sí, pero para volver tiene que ser después del 28. Espera, espera, espera. No te hagas la loca. Si a ti te regalaron una yipeta. Pero eso hace años de eso. Eso fue en el 2015, 16. Está bien, pero si te regalaron una yipeta fue... No, porque el tipo me caía bien. Bien, tú bien con él. Negociaron, negociaron. No, no, porque la yipeta no fue porque él te caía bien, porque no fuiste tú que se la regalaste. No, pero que el tipo me... O sea, después tuvimos... Tuviste una relación con él. Sí, sí. Por la yipeta, por la yipeta. Pues ahí, entonces, Karina, tú usaste... Pero ven acá. Tú usaste la vitrina también. Claro. ¿Y por qué te estoy diciendo que es una vitrina? Porque yo no puedo hablar de lo que desconozco. O sea, que tú la usaste igual que la usaron ellas. Oye, todo el mundo usa el medio y sus plataformas para de una forma u otra tener o no tener... El detalle es, Karina, que tú has dicho en esta tribuna que la televisión es una vitrina. Claro. Y que esas mujeres andan en lo que sabemos. Claro. Sin embargo, en el 2014, por eso mismo que tú estás criticando, fuiste beneficiada. No, estoy criticando. Pero fuiste... Claro, estás diciendo que tú no la consumes. No, estoy diciendo que es una vitrina, porque realmente es la realidad. Pero no usaste la televisión de vitrina. No. En ese entonces yo la usé por vocación. Está bien. Pero te sirvió de vitrina. Y de vehículo y de dealer también. Claro. Te sirvió, claro. También. Te sirvió de vitrina. ¿Financió el programa del Pachaya? Si tú supieras... Si tú supieras... Un par de veces pagaste la nómina. Claro. Si tú supieras. Con un amigo tuyo. ¿Qué? Sí, sí. Son dos iguales estas mujeres. Ellas se acaban, pero son toditas iguales. Yo nunca, jamás en la vida. Yo en el 2014 estaba también en televisión. Jamás en la vida. Quiero saber qué fue lo que pasó. Voy a acabar a un compañero. ¿En qué programa tú estabas? Más Roberto. Ay, no hay patrocinadores, linda. No hay patrocinadores. Escúchame. Dime la verdad. Música de suspenso. Tú nunca ha sido seria. Ni lo seré. Pero ya está confesión. Ni lo seré. ¿Pero a qué tú le llamas serio? ¿Qué es lo que es el serio? Bueno, vamos a buscar en Google ahora. Espérate, espérate. Vamos a ver el contexto. Estas preguntas no hay que estudiar. ¿A qué tú le llamas serio? Para esas preguntas no hay que estudiar. Tú tienes tu pareja. ¿Tienes tu pareja? Tan grande no sabe hablar. Eres feliz. ¿Has estado con dos personas al mismo tiempo? No tengo la capacidad. No sé, exacto. Porque no puedo ser habladora. No estás. Se me ve en la cara. Cuidado, porque... Tengo pirraje. Uno cierra los ojos y ya. No, no, no puedo. No. Se me ve en la cara. Tú pides. Yo me pongo nerviosa. Ok, pero entonces, ¿por qué escondes a tu actual pareja? ¿Por qué? ¿Que le escondo? Sí, que tú dices, bueno, soy feliz. No, que no, no, no. No lo mencionas. Que no lo expones. ¿Tú tienes miedo de que tu pareja puedan... ¿Sean fan de tu relación? Que te la quiten tu pareja. Es que para quitarme un hombre a mí. Ay. Es como, no sé. ¿Tú has quitado? Nunca. Jamás. ¿Te han quitado? A mí sí me han quitado. Y me botan. No existe un hombre que yo haya dejado. Todo me deja. ¿Qué? ¿Qué rayo que tú haces? No aguanta la presión. No aguanta. Pero venga. Todo empieza bien. Todo está bien. Y cuando vamos en el camino... Te hacen señas de que... O sea, tú eres como un Wilson Suene, el amor, con los programas. Y qué loca, así no. Tienes que cuidarte. Bye. ¿Y qué es lo que tú crees? Te dan banda. ¿Tú no te has analizado? Porque yo tengo una personalidad vasallante. Yo soy... ¿Tú eres cletómano? ¿Tú eres cletómano? ¿Edward sabe que...? No. ¿Cómo cletómano? Que ellos no aguantan y se van. ¿Cómo así? No, es el informe. Ah. Pero yo nunca he robado. Perdón, tú me tienes... No, yo dije, espérate, que le tome la... Tómate la tarde, exagerado. Que le robé algo. Mirado con Karina. La cletómana. Oye, no. Yo iba a decir, ¿qué fue lo que robé? El corazón. Karina, ok. Entonces, oye... Infómana, no, amigo. Pero oye una cosa que yo no entiendo, entonces. Si tú misma reconoces... ¿Verdad? Que la televisión sirve de vitrina. Tú no lo criticas, que la utilicen como vitrina. Porque tú dices que la televisión no paga. Y admite que entonces, den el pachata y no te pagaban. La verdad es que tú... Mira. ¿Eh? Tú eres un tremendo actor. ¿Por qué? Sí, oye, como tú lo dices, como que te desconoces. No, porque a mí... No, no, no. Tú no sabes de eso. Él no ha trabajado con el pachata. No, y además, yo he trabajado en la televisión y me pagaban. Ajá. Y no te... Intentaste vitrinearte, pero no te compararon. No, no. No, espérate, porque hay niveles para vitrinearse. Y decía, sáquenlo de la vitrina. ¿Tú te imaginas? Sáquenlo de la vitrina para llevarse. Y dice, no, no lo echas. Yo no me imagino a Manolo vitrineando. Él era el modelo de los recordatorios. Ajá, pero espérate. Sí, sí, de eso. No, pero espérate. Cuando tú vienes a ver una de las de para allá que le gustan los morenitos, picantes. No, no. Con él no se da eso. Llévate de mí. Le mandaba a sus rebeldes. Vamos a seguir hablando de otra cosa. A mí me gustan los hombres feos. A otra cosa. No puedo tener hombre lindo, linda yo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque una vez tuve un lindo. ¿Y te lo quitaron? No. ¿Que me lo quitaron? No. No, al final me votó. Se ponía tus cremas. Y ya lo dicen. Le cumple la bota. Sí, me votan. Yo iba a ponerme la crema y ya estaba gata. Y yo dije, no, pero espérate. ¿Y cómo es? ¿Qué pasó aquí? No. Y la macarilla. Y yo dije, ve acá, mi amor. Una piel de horas. Pero vamos, 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 vamos a organizarnos. Espérate. Lleguen la hembra aquí. No, no. Yo entiendo que tú eres metrosexual. Pero cómprate tu producto, bebé. No, invierte en ti. No me digas que lo botaste por la crema. Invierte en ti. La crema. Mis cremas que son carísimas. Y que poniéndose la de que quiere decir. Ah, pues no proveedor en la casa. Sí, pero se ponía la mía. Sé sincera con la gente. Karina, tú eres una mujer que viste bien. Sí. Eres una mujer que siempre se ve bien puesta, elegante. ¿De qué tú vives? Del chiste, igual que tú. No. Yo soy comediante como tú. No, no. No, claro que no vivo del chiste. ¿De qué tú trabajas? No, mi amor, yo trabajo y mucho. ¿En qué tú trabajas? Mi amor, yo soy, aparte de trabajar en los medios de comunicación, tengo una compañía de eventos, tengo una compañía de accesorios. O sea, yo también hago mi vaina por fuera. Estas mujeres consiguen, estas mujeres se hacen empresarias. Te va a calentar rápido. Yo soy emprendedor. Te va a calentar. Estas mujeres se hacen empresarias a la noche. ¿Por qué que a los hombres no van a trabajar? No, de la noche a la mañana no, amores. Yo guayé mucho la yuca para comprar a mí. ¿Cuál yuca? Ah. ¿A dónde guayaste esa yuca? En moca, en moca. No, no, y trabajando. Y yo también pregunto a ese niño que ha ido a mi trabajo. Los programas donde tú ha trabajado. Eduardo, espérate, Eduardo. Sí, trabajamos. Dile la verdad. Es verdad. ¿Usted va a mis eventos? ¿Usted ha ido? Que yo, la gente dice, ay, que ella nada más es qué sé yo qué, animadora. No. Yo hago eventos, yo soy hoax. Yo tengo karaoke, yo le hago show a la gente, hago show privado. Ese niño ha ido. En Mona Lisa, yo me acuerdo. Bueno, tú llegaste ahí también. Sí, es verdad, es verdad. No, ahora tengo cuatro más a la semana. ¿O novios? No, cuatro. No, no voy para tanto. ¿Qué no? O sea, más de tu familia no la lleve para otro. Claro, no te la lleve. Que ella va, así que no la lleve. Mira, ok, entonces, muy bien, ahí lo vemos. Entonces, al tener tan buenos ingresos, eso a ti te ayuda a poder rechazar ofertas. Es decir, yo no trabajo en tal sitio, en tal sitio. ¿O no? Claro. Claro que sí. Entonces, no es por principio. Es porque no necesitas los cuartos. No, 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 no. ¿Se necesitarán los cuartos de tu trabajada? No, y si llegara la necesidad. Te descubrimos. No, no. Te descubrimos. Sí, sí, sí. No, si tengo la necesidad de hacerlo, aún así no voy en contra de mis valores y mi principio. Yo. Yo, Karina Bonilla. Nunca lo he hecho. ¿En cuáles plataformas tú dices que entonces no trabajarías? En la que son rastreras. No, 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 porque eso no lo sabemos, Karina. Porque la persona, por ejemplo, yo te voy a hacer varios nombres, te voy a decir varios nombres. Por ejemplo, en Sin Filtro, ¿tú trabajarías? No, yo no. ¿Y qué yo voy a hablar? No, no, ¿es sí o no? No, no puedo entrar porque no sé nada de lo que hablan ahí. Pero, ¿y cuál de las chicas te cae mejor? Que están ahí en Sin Filtro. ¿Cuál es la zona que están en Sin Filtro? Bueno, ahí está Yulay Peña, está Karo Brito, está Karo Brito. Es que todas son mis amigas. Sandra Verrocán. Karo Brito, mi hermana. Y Denisse Peña, están ahí. Denisse. Y Robert que se maquilla. No, Robert se maquilla. Pero diciendo que él está ahí. Y ese detalle. Pero no está ahí, Robert. Pero está ahí. Su motazo, Robert se da su motazo a la gente. Paquita su chinesa. Todo el mundo se da su motazo. Pero menos él. Pregunta. Ok, en Sin Filtro no trabaja. No aguanta ahí. Tú sabes. ¿O Manolo? No. Ahí hay que traer a lo viso, no hay que traer ahí. Hay cosas que no se puede. Hay cosas que sí. Dice que Manolo no puede con una mota. Es que no. Él no me gustaría ni un deseo. Es como un rolo, es como un rolo. Bueno, si hacen la liga que le hacían a Corporan, que era con... Comerón. No, y chocolate. ¿Qué? ¿Qué? Con chocolate. No. Pregúntale a Darlin y Mel. No, no, pero está bien. Eso es otra cosa. ¿No trabajaría en Sin Filtro? No, que yo no sé qué hablar ahí. Jessica en punto. Tampoco, porque no, no. Y esa es mi amiga, la quiero mucho. Y de hecho, no encontraba... Dentro de la plataforma de Luni Corporan, en Fogaraté. No. No. ¿Y cuál consideras mejor, Sin Filtro o Fogaraté? ¿El menos malo? No, no, no. El menos malo. Vamos a dejar que ella responda, porque hay que dejar que responda. ¿El menos malo? Sí. Así que no hay forma. No tengo forma, espérate. Está como a Malfi. Me la pusiste difícil, Gabriela. ¿Niuna? No, porque... No, porque... No, no tengo forma. Los dos son programas de farándula. Cada uno... El menos malo. Qué difícil, Verapuzo. Dios. No, no puedo decir, porque es que no hay forma. Los dos son igual de malo. Pero, Karina, tú no quieres decirlo porque no tienes eso, o porque tú quieres caer bien con uno de los dos. No. Porque tú has dicho aquí que tú odias todos los programas de farándula. No, no, no. Porque no lo consumo. Por eso no te puedo decir. Yo no lo que veo en las redes. Pero es que hay... Si te digo de uno y de otro... Está bien, perfecto. No tengo forma de decirlo. En la plataforma de DJ Topo, ¿trabajarías? No creo que encaje tampoco. No. ¿De qué tú hablen a toda marcha? Hablamos de todo. Es un programa completo. Salud. Jamón, queso, pierna. Salud. ¿No se habla de espectáculos? No. Para nada. Nada. Nada que tenga que ver con... Digo, fuera el colmo que Enrique va de invitado, o es parte de... Elenco, en 15 programas y hable de farándula, en el de él también vaya a hablar de farándula. No, no, no. Ahí no se habla de farándula. No. Entonces, no Sin Filtro, no Fogaraté, no Jessica en Punto, no la plataforma de DJ Topo. Por ejemplo, para estar en uno de esos programas, hay que tener el conocimiento de todo lo que se habla de farándula, que de hecho en República Dominicana la farándula no existe. Eso es mentira. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La ratrería. Ay, ay, ay. Dios mío. Pero Manu lo controla eso, por favor. Por la verdad. ¿Cómo la ratrería? Aquí se hace farándula. Proba. El único programa que yo te puedo decir que tiene una similitud de lo que es farándula y espectáculo es la Fórmula Radio con Kenny Valdés. Ok, sí, es cierto. Ese. Después no me hable de farándula, que eso no existe. Ahí trabajarías en la fórmula. Me gustaría, claro, ahí sí. A ver si está chévere. Pero dosificado. No me entiendo, porque que no sé. Ah, pero espérate, Karina. Ellos tienen su segmentico. Que la mamá de Yailín que se operó, que ahora se llama la reina de la máquina. Ah, pero tú sabes entonces. Porque lo vi en Google. Pero lo sabes. Ellos tienen su segmento. Tengo un ching de noción de lo que es, pero yo no tengo el conocimiento de ampliarte esa noticia. El algoritmo no te va a mostrar lo que tú no consumes. No. El algoritmo te muestra lo que ya tú ves. Exacto. Si te quedas cinco segundos viendo, ay, la mamá de Yailín, ¡tah! Eso es lo que te va a mandar. Y lo vi porque salió, que ya, Univisión está mal. El gordo y la flaca. Por eso fue que lo vi, porque yo sigo el gordo y la flaca. Ahí fue que yo me enteré de eso. Pero no te creas tú. Con Wilson Sue trabajarías. Trabajé muchísimos años en Santiago. Sí. ¿Y qué tal? No, aquí ahora. Aquí en la capital, bueno, es que ahora, después de líder, se metió a seguidor. Una cosa terrible. No, no, espérate, espérate, perdón. ¿Cómo es eso? Después que tú eres dueño y capitán de un barco, ponerte de subalternos y de peón, es fuerte eso. ¿Estás fuerte? Ese es Wilson. Claro, mi amigo. Un tipo con una capacidad intelectual y que maneja muchísimos temas. Después que ya estaba llegando, porque eso es lo que hace el chukitrin de aquí. Después que el tipo estaba cogiendo los números y la bajaron. ¡Pah! Lo bajaron. Lo conquistó. Dice, él vuelve, él vuelve otra vez. ¿Vuelve? ¿Vuelve? Sí, claro que sí. ¿A dónde? O sea, dice Wilson. ¿Por el canal de la mona? No, no, él dio una declaración y ojalá que sea así. Ajá, pues puede ser por high-five. ¿Por qué? No. ¡Ay! O por MSN, por favor. Perdón. ¿Dónde tú vienes a ver? Sí, Wilson. Ah, en el canal nuevo que están haciendo en Telegram. Eso está de moda. ¿Qué? En Telegram. ¿Tú no has visto eso? Amor, Soa Wilson. ¿Tú no lo vas a decir nada? En Telegram. Y él no es tu amigo, él no es tu amigo. Está arriba y yo, no. Yo pienso que cada uno. Para ti es criticable, jóvenes, que en poco tiempo pues ya muestran como un avance económico cuasi injustificable en los medios. Quizá no es injustificable. Acuérdate que hablamos al principio de una vitrina. Sí, que tú fuiste de la primera. Fui parte de la vitrina. De la pionera, sí. Vitrina. No, pionera, no. Bájame de rango. Bájame de rango. Bájame de rango. No, ¿por qué antes no se usaba eso? ¿Qué? ¿Qué no se usaba, qué? ¿O usar la televisión de vitrina? ¿Cuándo empezó eso, según tú? No, pero tú. ¿Empezó con ustedes, no? ¿Qué atreve, Lino? No fue con ustedes que empezó eso. ¿Con quién ustedes? ¿Ustedes? Pero tenemos una vieja escuela ahí, que fue la que nos enseñaron. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Los señores. Mira, Manolo, hazme el favor. No, espérate, espérate. Hazme el favor. ¿Eso no se escuchaba antes? No, no, no. ¿Eso de cuándo para acá se comenzó a escuchar? No había Instagram, ni TikTok, ni nada de eso. Sí, pero antes no se escuchaba de que las mujeres de la vieja escuela usaban la televisión para vitrina. Eso no se oía. Porque, por ejemplo, cuando tú estabas en el Pachana en el 2014, las redes sociales no tenían la connotación que tienen ahora. No, no, no. No, no, no. La televisión es una vitrina. ¿Qué influyó en tu caso? ¿El programa te ayudó o era que tú eras una mujer que estaba buena en ese momento? Yo pienso que le da morbo a los hombres, las mujeres que trabajamos en los medios de comunicación. Es como algo, como un trofeo. Ay, fulana, estoy con fulana que trabaja en tal sitio. Pienso que es eso. Pero no, 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 no creo que sea porque estaba muy buena. Siempre lo he estado y lo estaré. Siempre he sido buena. Me veo mejor en cuera. Ay, qué belleza. La ropa no me hace honor. Déjame ver. Sí, cari. Los míos, míos son mis hijos. Tiene el audífono puesto ahí. Yo estaba oyendo música. Gracias. Entonces, qué sé yo. Entonces, tú eres una mujer libre, una mujer libre de toda dominación extranjera. Un alma libre. Yo creo que a mí no hay nada en la vida que me haga molestarme. Pero te visualizas próximamente atada a un matrimonio, una casa tranquila. ¿Y por qué? Como ororo, ¿cómo se llama? Mientras la carne se venda de alibra, nunca hay que comprar la vaca entera. Eso se le daña a uno, tía, que hay apagones. Pero si tiene un frizzle. ¿Y si él tiene su frizzle? ¿Y si se va la luz? No. Él tiene plantas. Además, yo no puedo dormir con una gente todos los días. Eso me da problemas. Yo sufro de insomnio. A mí me pasa eso mismo. Y tengo que estar... Ya, con Karina. Tengo que estar en mi lado. Uno puede durar un día, un fin de semana. ¿Y ya? Sí, porque se ve chulo eso. Tú sabes, como... Pero como que yo levanté a mi diario viendo la misma cara. Eso es terrible. ¡Ay, Dios mío! Ah, porque el problema de la compañía es que es el mismo. No, y no, es que... Imagina tú yo casar con Manolo. No, no. Viendo esto diario. No lo visualizamos. Sí, sí, yo sí. ¿Qué fue lo que dice al universo? Me levanto todo el día y digo, pero ¿y entonces, señor? ¿Qué fue lo que te hice? Oh, Manolo, ¿y te va a quedar dado? Es una vaina muy fuerte. Ay, 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 ay. Karina, hoy es su cumbreaños, acariciaron. Y mira que a mí me gustan los viejitos. ¡Ey! Digo, Karina, decirte... Me dieron un día que estoy poniendo un geriátrico. No, no estoy poniendo un geriátrico. ¿Pero está ensayando? Cuando tú vienes a ver de alguna inversión ahí con un geriátrico. Karina, y decirte, sin faltar de respeto, que la esposa de Manolo es más elegante que tú. Mi amor, y la conozco. La conozco. No, no la conoces. Mírame, no. No, no la conoces. Nadie la conoce, una persona de su casa, tranquila, bajo perfil, que no le gustan los medios. Ay, Dios mío, yo me voy a poner el groso, yo me voy. Señor, en Blue Mall. ¿En Blue Mall? ¿Hace qué tiempo de eso? Hace ya unos meses la año. Sí, 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 exacto. Y tú andabas con tus hijos, entonces tú andabas con otra gente. Sí, no, no, no. Y yo la conocí. No, porque lo que pasa es que yo... No me asusten, que yo no soy bambina. No, no, yo no, pues yo andaba sola. Ah, ¿qué ando? Yo no. Oye, porque yo te lo decía, porque como yo tuve hace... Una mujer muy bella. Tengo cinco años casado, me divorcié y tengo mi actual esposa, por si yo te decía no. No, cuando no estamos allá, que yo te saludé. Sí, sí. No, eso me está asustando. Ahí en el restaurante, sí, esa es la mujer. No. Si es Gabriela que tú le preguntes, si es otra persona. Ahí siempre va a ser otra persona. ¿Cómo así? Todo el tiempo. ¿Quién es otra gente? Una de las niñas que nunca ha tenido nada que decirse de ella. Se llama Gabriela Menos. Eso sí, ¿verdad? No, ni tampoco Pamela, ninguno la doy. Pero hablo de Gabriela. Este es el programa de los caras bonitas, mi amor. Pero hablo de Gabriela. Aquí somos tócaras lindas. Sí. Jodito. Entonces somos los popis. Eso es así. Yo no... No, aquí no hay gente fea. Nosotros aquí no necesitamos... Gracias a Dios. Aquí no necesitamos... Aquí hay que hablar mentiramente. Oye, y que hablen putes, oye. Aquí es nuestro... Mira, mira. Los peores. A la clara. Sí, claro. Mintiéndole a la humanidad. Y que... Tú ves, porque es que yo no voy a ningún programa. No, al revés. Oye. Tienes más... Dí que lo lindo. Tienes más conocimiento de meterle al bloque y es todo lo contrario a lo que tú has dicho. No, yo no tengo... No, no. Sí, claro que sí. ¿Qué bloque? ¿Y qué es lo que meterle al bloque? Todo lo que tú has dicho. Tú lo sabes, no te hagas la boca. Ya sea la chiquita para que te cargue. Y tú pesas mucho. No te hagas la vieja, que aquí no hay tiempo. Que no. Oye, de yo decir que Gabriela Menos es una de las comunicadoras que hablé de ella, para que no me acabe con esta muchachita. No, no te acabes. No, no, no. ¿Qué te dijiste? No, no, no. Nosotros vamos a acabar con esto. No, porque yo sé. Dos niñas. Ellas son dos comunicadoras. Pero Gabriela y yo tenemos más de 10 años conociéndonos, ¿verdad? Sí, sí. En Santiago. La conociste a ella adolescente. Con Roberto. ¿Eh? La conociste a ella adolescente. Sí. Sí, sí, era adolescente. Nos fuimos a hacer noticiario, ¿verdad? Sí, con Roberto. Claro. Ella es que me vi en dos romos. ¡Claro que sí! ¿Qué más? En Cienfuegos, en Cienfuegos. Sí, en Cienfuegos. En Santiago. Oye, ¿cuáles son los barrios que le gustan a ella? El barrio de Santiago, Cienfuegos. Y esa niña y yo siempre, cuando nos vemos, nos tratamos con mucho cariño. Y puedo destacar de que ella, yo nunca he escuchado nada de que, ¡ay, que Gabriela, cuidado! No, 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 porque no hay que escucharlo, miren. No, mi amor, porque si tú pones mi nombre donde sea y le preguntas a todos los tigres, más tigres, nunca te van a decir algo negativo de cariño. Pero que no hay que escucharlo. Usted lo hace y ya, no hay que... Pero yo no he escuchado, pero yo no puedo decir que ella lo hizo o no lo hizo. Pero tú sí, pero tú sí. O sea, que habla bien de ella. Yo tengo que dar el testimonio de que, de verdad, de verdad, tengo que dar el testimonio de dos cosas importantes. Lo primero es que esta noche, a las 7 de la noche, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, estará en Politiqueando RDS. Sí. Hoy, a las 7 de la noche, la mejor entrevista, la más jocosa, la más jocosa. ¿Y qué es lo que va a decir el Joey? ¿Qué tuviste que decir? La más polémica. De todo, dice ahí. Lo que no dicen ninguno de los políticos. Tú tienes que invitarme para hacer una cuanta pregunta. Pero fue que se le escogó a él. Vamos para allá, para Dajabón. Ya se llega. Invítame, bebé. Tú no lo conoces a él. ¿Quién te dijo? ¿Al alcalde de Dajabón? Mi amor, mi familia es de Dajabón. ¿Pero lo conoces a él? Claro. Pero no tengo una familiaridad con él. Entonces, ¿y qué tú conoces de él? Pero te estoy diciendo que debiste de invitarme. ¿O qué pregunta tú le harías a él si él estuviera aquí? ¿Cuánto fue que tú dijiste que ganaba? Él gana como 67 mil pesos. ¿Cuánto? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Se le ve un par de pesos a él allá en Dajabón. Próxima pregunta. ¿En Dajabón a él se le ve un par de pesos? No, yo no sé. Ah, pues si tú no sabes cómo vaya a hacer el experimento. Ya cogió miedo, ya. Eso fue Enrique que le escribió. Se supone que son de datos que tú conoces. Enrique le escribió, le dijo, no hable. Enrique está durmiendo, te dije. Dilo aquí, hagan toda marcha. ¿Cómo que está durmiendo? ¿Y él no fue al programa hoy? No. No. Él va a ver si va a ver. ¿Y él no fue a su programa hoy? Nosotros no turnamos. ¿Se turnan por qué? El humo. En la noche deciden quién va al otro día. Sí, y nos echamos. Y cuando yo dije, ve, va tú. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué? Son humo que la digestión es lenta. No, yo trabajo de noche. Hay días que yo no puedo ir. Karina, ¿te han propuesto o en algún momento pensaste hacer un OnlyFans? Me lo han propuesto, sí. ¿Y lo has ponderado? ¿Y para qué? ¿Para tener mayores ingresos? Bueno, yo puse un OnlyFans para hablar de cocina, de receta, que me gusta cocinar. No, pero no tiene que ser tan explícito. Ese privilegio se lo voy a dejar solamente a la persona que esté conmigo. Pero tú sabes una cosa, Karina. Es que tú, tú de por sí eres una mujer muy sensual. ¿En serio? Riegalo. Sí, pero tú sabías eso. Y a través de tus redes tú lo muestras también, una mujer sexy. Y en el mismo OnlyFans tú pudieras sí mismo cocinar, pero sensual. Me está dando ideas. Que sí. Que hay que emprender. Me gusta. No, porque no tiene que ser con el traje de Eva. Recuerda que tú aquí te nos has vendido y te has vendido en los medios como una moquita muerta. ¿Quién? ¿Oye? ¿Quién es moquita muerta? Tú, tú. Espérate, espérate. ¿En qué momento de la conversación usted me ha oído a mí decir que yo soy una moquita muerta? Que usted está vendiendo como moquita muerta. Sí, claro, ¿verdad? No. Como Yulay, que tiene cinco años sin... Yulay, tú quise. Ah, no, pero Yulay, mami, no. Y ya tiene cinco días. No. Sí. ¿Tú sabes qué? ¿El qué? No, que no. No miendes. No. No miendes. El señor te está viendo. Señor Tecas. El de ella, el señor de ella. Ya, ya. El señor del cielo. Karina, tus planes. A toda marcha. Tu planes a toda marcha, ¿verdad? Es el programa, ¿verdad? Sí. El programa es en sentido. Sí. Sentido de 10 de la mañana a 11. A 11. Lunes a viernes, 10 de la mañana a 11. Un elencazo grandísimo. Vengo con un podcast con un actor internacional muy chulo. No puedo decir quién es. Ay, pero como que no. Pero el podcast, tú y él serán el elenco fijo. Sí, nosotros dos. Ok. De hecho, se va a mudar a la República Dominicana. Es de Venezuela. Pero vive en Miami. Sí, pero es de Venezuela. Es una persona que tiene, goza del carisma mundial de la gente. Ya, o sea, ya no va a estar en Aquí se habla español. ¿Quién? ¿Quién? No, no es Daniel Zarco. No. No, porque la hora... Daniel, mi amigo. Es Leonardo Villalobo, tu amigo. No, Villalobo. No, no, no. Es un actor de telenovelas que tiene larga data en los medios. Fraperoso. Sí. ¿Quién? No, pero no es dominicano. Pero no. Es venezolano. Pero es venezolano. No, pero es venezolano. Vivo en Miami. Es un chavo. No es Marco, porque Marco está muy bien establecido. Ay, Víctor Drija. ¿Quién? ¿Drija? Ah, Víctor Drija. No, pues Víctor Drija está de nieto, linda ya. No, no, no. ¿Y qué tiene eso que ver? No, no, que tú no vas un poco con un viejo. Entonces tú vas a desmeditar a Manolo porque tiene 200 años. No, Manolo no es viejo. Eso es una falta de respeto de tu familia. Lo que sucede es que... Es una falta de respeto. Oh, Manolo. Él está activo todavía. Oh, Manolo. Lo vamos a matar en vida. Está cumpliendo. Porque son ancianos, no. ¿Te voy a dejar? Mi hermano. 45 años. ¿Cómo lo vas acá? Aparicio. Mira, a la hija mía se ríe. Oye, amor, yo quiero mucho a tu papá. ¿Se nota? Gracias a Dios. Ella no te ha dado un batazo porque me lo trajo. Sí, señor. Atención, Jessica. Pero tú estás desmeritando a las personas. Yo sé. ¿Por qué? Entonces, cuando ya tú te quedas un par de años para eso, ¿qué quieres tú vas a hacer? No voy a hacer un poca. Te lo evaluamos. Los viejos no están para eso. ¿Para qué? Para hacer pocas. Los viejos no. Karina, gracias por estar con nosotros. Apo, tú lo vas a sacar del aire. Él no hace pocas. Te digo a ti. Karina es buena. Ella le mete al bloque. Sí, claro. Ella lo que le gusta es que el otro me da. No, no, no. Me le gusta meterlo. Pero yo no sé lo que es. Tú lo sabes. Ya te lo has hecho. Ella entró por ahí como Jan y va a salir como Amelia. No. Que ella es admiradora de Amelia. Amelia se ha superado mucho. Y es una muchachita que viene de abajo y... Es una faja. Una fajadora. Karina. Que deben de que esté esa vaina de que la comisión de espectáculos. Eso no existe. Eso de ellos. No, no. Eso están pagando esos cuartos. Ahí está el amigo de Manolo. ¿Quién quiere pagar esos cuartos a esa gente? No, el Ministerio de Cultura. Pertenece al Ministerio de Cultura. A Binader. Saca eso. Que eso no... Eso es unos cuartos innecesarios, bebé. More, dale eso a otra gente. Algo con ese dinero. Vámonos a repartírselo donde Giminián. Que tengo una fundación junto con Giminián. Vamos para allá, more. Estás gastando ese dinero innecesario, bebé. Karina. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen esa gente ahí? No, dije que van a trabajar ahora con el director interino. El presidente de la comisión interina. ¿Ahora van a trabajar? Sí, porque no estaban haciendo nada. Y el dinero que han... Se la vieron al que estaba. Y todos los años que estamos pagando... No, el que estaba yo propuse siempre que debió caer preso. No, Manolo. Pero estás robando dinero. Preso no. Ah, no, no, no. Ese debieron de amarrarlo por los dos pies y las dos manos. Caminen. No. Y llevárselo a Maduro para allá. No, eso no. No. Y dejar eso allá. Pero Johnny Aves, por Dios, espérate, cálmate. No, es que no. Padre amado. Esos cuartos fue en Embalde que lo dieron. Ay, ay, ay. Un robo ahí a la clara, ahí. No. Eso era como... Ella te diría todo eso en el carril. Claro que sí. Ella lo te diría en el carril. Enrique no la deja hablar ahí abajo. Lo compró de una ya. Andete, Enrique, nada más. Él que habla. Ella te diría eso en el carril. Sí. Lo compro. Nelfa Nuñez, la conoces. Claro, mi compañera. Nelfa, hay unas declaraciones diciendo que Amelia se ha superado un poquito, pero que si estudiara, le fuera un poco mejor. Amelia le respondió en Fogaraté que Nelfa estando al lado de Amelia le da más número que Amelia estando al lado de Nelfa. Para ti, ¿quién da más número? ¿Nelfa estando al lado de Amelia o viceversa? No podemos ser ignorantes. En el factor de número, hay que dársela a Amelia. Amelia es una tipa que tú puedes decir lo que tú quieras de ella, pero tiene un público que es lo que se consume. Tú puedes decir lo que quieras de ella, pero ella te responde. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero la tipa da los números. Entiendo que la parte de Nelfa, que tiene otro tipo de comunicación, es muy diferente. Yo creo que comparar eso, eso hasta ofende a la gente. A ti se te puede comparar, soy la luna. Tú eres una, la soy la luna. Tú eres loco, muchacho. ¿Cómo? No. ¿Qué pasó? Estamos en una eminencia, tú eres loco. Sí, a verdad sí que tú no, porque tú imagínate. No, yo llego, yo no, yo son chivitos altos de joven al lado de esa mujer, tú eres loco. Pero tu plan es llegar ahí. Vaya, ¿y cómo? No, mija, tengo que dar nada mucho. ¿Cómo que cómo? Digo, no estás tan lejos. Mira, tú sales ahí y cruzas. No, yo la vi ahorita y la saludé. Karina, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Vamos a ver, porque tú eres. Para cuando. Tú le has atrevido. Una falta de respeto de tu parte. Compararme. Te vamos a regalar boletos. Compararme a mí, de que con soy la luna, una mujer. Tú eres loco, muchacho. Dime cómo te seguimos. Yo no he visto una comunicadora que se asemeje a esa mujer. ¿A tú? No. Está ofendiendo a Soyla. Es verdad. Comparándola contigo. Retráctate. O sea, comparándola contigo, la estoy ofendiendo. No, conmigo, con quien sea. Tiene que bajarla. No, pero contigo, tú dices. No, mi amor, yo, ojalá yo tener una cuarta parte. Qué raro, pues ya se te fue alante, porque ustedes son de la misma. ¿Generación? ¿Generación? Sí, estamos casi ahí. Sí, ella como que es. Me faltan como 30 años para llegar donde ella, pero. No, pero mi amor, tú estabas bien, Karina. Cierra arriba. Mira, ya, déjame. Tus redes sociales, Karina, ¿cómo te encontramos? Le dijiste vieja a Soyla Luna. No, vieja no. ¿Tú lo dijiste? Pero yo tengo 40, entonces. Y más 30 que le faltan, son 70. Exacto. No, los cálculos están mal. Ah, pero. ¿Cómo te seguimos, Karina, en la red? Karina, a ti te podemos comparar, por ejemplo, con Tamara Martínez, por ejemplo. Con Tamara. No. Sí, ese sí. Tamara es tuya. Sí, sí. Tamarita. No, a ella la podemos comparar con Mami Jorda. Ey, cuidado. Con la edad. Te pasa. Ey, no, no, no vamos, no vamos. Ahora, ya van dos cosas que dijiste que mira. No. Pero mejor compárame con Soyla, entonces. Mami King. ¿Quién? Te fuiste ahí, Mami King. ¿Y esa quién? La Piri, la Piri. ¿Quién? Eres la Piri. El travesti que trabajan con. Sí, tú eres una Piri. Qué feo. ¿Piri? Sí. No. Y mira que me cae bien ella. Yaili, Yaili. No pate en macota, de muchachis. Dejaste de eso. Ya, 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 ya. Otra que te llegue en el carrito. No. No, de que, 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 de que yo le voy. Tú te imaginas tú comprando. De que una macota, de que de la Piri. No. No. Señores. Señores. Debe, no. Ven por Manolo el lunes. Sí.